Listas con otra hora de información, bienvenidos a todos los que se suman a esta transmisión, el lunes 28 de noviembre y nos da mucho gusto saludarlos a las mamás que ya están listas con la comida, listas para salir a recoger los chamacos, quédense con nosotros que aquí tenemos buena información. Y listas también, Yuli, ya para que se termine el mes, ya nos queda bien poquito, si se está yendo, pero así, ¿qué decimos el mes? El año, así es que pues ya nos estamos preparando también para las fiestas decembrinas, ya tenemos aquí un arbolito a punto de que esté listo, ya verá la sorpresa. Así es, terminando el noticiero nos ponemos a decorarlo. A decorarlo, ya le estaremos subiendo fotos, mientras tanto nos vamos con las imágenes que hoy son noticias.